Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¡Una, dos, tres! ¡Santo Pescado! Es un hecho. Santo Pescado, restaurante de Alexis Ayala, está con las puertas de par en par para recibir a su gente. Acompañado de amigos, Alexis cortó el listón inaugural y aunque se especulaba la presencia de Ninel Conde, ella no llegó. Dada dicha amistad, el actor evitó comentar sobre la separación del bombón asesino. Pues Ninel es mi amiga, pero yo no tengo que apoyarla de ninguna manera porque quien se apoya es ella sola. No es tema para estarlo platicando y nada más la vi ese día y yo no tengo nada que opinar al respecto. Hay cosas de las personas públicas que no son del interés público y ahorita creo que el divorcio, aunque lo quieran hacer del interés público, les interesa nada más a las partes que están viviendo el divorcio. Cuando se solucione, ellos podrán saber qué comentan o no. A los demás no nos corresponde comentar nada. Sebastián Rulli fue uno de los padrinos y retomando que el actor recientemente ganó una demanda a una revista de espectáculos, Ayala comparte en qué quedó la situación legal que él también enfrentaba con la misma publicación. Tal vez ya les gané y me falta otra demanda. Otra demanda, cuéntanos, ¿qué demanda ganó? Hasta no se ha hecho nada de poder decir las cosas porque mis abogados no han creído conveniente que todavía se digan las cosas, pero llevo dos años, dos meses en eso, he ganado dos de las tres demandas que se han metido y falta una cuarta demanda. Finalmente es así como agradece todo lo que ha trabajado y de lo que hoy disfruta. Pues uno siempre le pide a Dios y a la vida sobre todo salud y que puedas tener amor y que puedas tener entendimiento y sabiduría. O sea, vaya, lo demás es algo que tienes que trabajar en la vida, pero mientras Dios a mí me regale un minuto más de vida para que yo pueda hacer lo correcto para con mi gente amada dentro de lo que tal vez yo creo que es lo correcto y equivocarme lo menos posible, estaré más que agradecido en la vida. Para no lo cuentes, Carlos Ortega, Cadena 3.